La juez primero de distrito de juicio de Managua, Irma Laguna, condenó a 10 años de prisión y 31.000 córdobas de multa a los presos políticos María Esperanza Sánchez y a Víctor Sosa Herrera. Recientemente fueron condenados por la juez primero de distrito de juicio de Managua, Irma Oralia Laguna Cruz, a la pena de 10 años de prisión, que es casi la máxima, de un rango de 5 a 15, y a la pena de 500 días multa, que el total es de 800 días multa, a petición, en este caso, de Fiscalía de Luis Mongalo, que actuó como fiscal en la causa. Asimismo debe referirse que a pesar de que Fiscalía fue notificada desde el día 2 de julio, en el caso de la defensa no ha recibido notificación al respecto. Se debe expresar de que este proceso fue anómalo desde el inicio, porque ambas personas fueron detenidas en departamentos distintos. En este caso, doña María Esperanza Sánchez fue detenida en la carretera Masaya, cerca de su casa de seguridad, donde incluso hicieron un ingreso ilegal y ocuparon algunos enseres personales y luego se incorporaron algunos supuestos hallazgos de drogas. De igual manera, en el caso de Víctor Manuel Sosa Herrera, fue detenido en el parque central de Matagalpa, frente a la catedral de dicho departamento, y después se le expone en el escenario tanto a doña María Esperanza Sánchez como a don Víctor Manuel Sosa Herrera como cometiendo ilícitos con traslado o tráfico de sustancias ilícitas. El abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro, dijo que aún no le han notificado la sentencia, pero en cuanto se realice la notificación apelarán en el caso. Sobre esto, pues no hemos sido notificados como abogado o defensor de ambos presos políticos, pero una vez de que se haga efectiva, pues haremos uso del recurso de apelación, para lo cual tendremos seis días. Es obligación, debe mencionarse, del juez, primero, Distrito Penal de Juicio de Managua, Irma Oralia Laguna Cruz, de incorporar junto a la notificación la sentencia para que la defensa tenga el tiempo suficiente para ejercer el derecho de apelar de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las formalidades que la ley exige. Para Noticias 12, Castalia Zapata.